¿Qué haces? ¿Qué haces? Acá haciendo un sorteo del amigo secreto, tú también, ¿no? Sí, pero... ¿Con papeles? Sí, claro. Pero bájate esta app. Se llama Amigo Invisible 22. Pero yo no quiero un amigo invisible, quiero un amigo secreto. Mira lo que hace el app primero. A ver. En esta app solo necesitas crear un grupo introduciendo el nombre, la fecha de la entrega de los regalos y el presupuesto mínimo y máximo. Luego podrás invitar a todos tus amigos. y familiares para que participen compartiendo el código por el medio que prefieras. Y finalmente, cuando se hayan unido, realices el sorteo y a todos les llegará una notificación con el nombre a quien le tienen que dar el regalo. Oye, genial. O sea, ¿solo comparto el código y listo? Sí, claro, el toque. Qué éxito, pues ya no vas a estar haciendo papelito de cada uno. Sí, claro. Bueno, y solo haces tu wishlist acá y... ¿En el blog de notas? Claro, lo más rápido, ¿no? No te pases, fue chino, ¿qué? ¿Qué? ¿Lo mandan por WhatsApp después? No, mi amor. ¿Qué? Pero salte bien. Bájate esta aplicación. Puedes escribir mi wishlist y ya lo vas a hacer bonito muy bien. ¿Es mejor que esta? ¿Qué app? Eso es un blog de notas. Es más útil, ¿no? Chequé. Con esta aplicación se acabaron las decepciones, las devoluciones o los regalos duplicados. Puede ser la forma más sencilla para que tus amigos y tu familia siempre sepan qué es lo que realmente quieres. Crea tu lista de regalos deseados, añade cualquier artículo de la tienda que elijas o copia ideas de otros usuarios. Y finalmente, invitas a tus amigos y familiares a que vean tu lista de deseos. Ah, y por si fuera poco, mediante esta aplicación pueden reservar regalos y realizar o recibir contribuciones para el regalo de tus sueños. Oye, buenaza, y sobre todo ahora ya no hay excusa para, no, ya no, como no sé qué cosa regalarle a mi amigo. Mira, porque en verdad pasa ya, de repente sí sabes algo que quiere tu pata de la chamba, pero de repente no sabes su talla. Ah, sí pasa. Ya, entonces cómo no vas a estar pues en este plan, hola, ¿qué tal, cómo estás? L. Claro. Si no tienes que mirar, solo tengo que preguntarme. Pero sí, pues no, en verdad es buena esa aplicación. Claro que te gusta. Pero sabes, hay otro problema que pasa que a veces no hay la talla del clan Perú. Ah, chicle pasa todo el tiempo. A mí me pasa que hay una edición de coleccionista, pero que solo se venden en Estados Unidos y tengo que esperar a que un amigo vaya de un videojuego, de algo. Sí, sí, sí. Y hasta que alguien venga a veces es medio complicado. Es verdad, pero para eso hay Grabber, pues. Grabber. Grabber. ¿Qué es el Grabber? Es una aplicación, pues mira, chequea. Que te trae cosas. Claro. Esta es una plataforma que conecta compradores en busca de artículos que no pueden encontrar en sus países con viajeros con espacio en su maleta para que se lo puedan traer. Aquí debes crear un pedido con el producto que quieras y añade el detalle de cuánto cuesta y en qué lugar está. Luego, esperas a que los viajeros hagan ofertas de entrega, acuerdan una recompensa, pagas de forma segura y coordinas la entrega. Ah, y si eres un viajero, también puedes ganar dinero entregando artículos cada vez que viajes. Oye, qué bacán. Y puedo pedir esta edición de colección que era una cajota. Ya, chique, ya no tienes que traer la cajota. Buenísimo. Ya, chique, no va a tener 40 paquetes en tu hotel. Genial, ¿sí o no? Sí, buena salida. Ya, entonces jugamos. ¿Hacemos el sorteo? Ahí está el sorteo del amigo secreto. Tú andas haciendo tu wish list. Sí. Te voy a copiar mi blog de notas. Pero escucha, no te maneres. Hay límite de precio, por si acaso. Sí, ¿qué? ¿Cuál? No te mandes pues a pedir tres consolas. No, pero hay un carro. ¿Cómo que? ¿Cómo que? Es un carro GTA. Es un carro GTA de colección. Ay, ay, ay. ¿Pero de cuánto? Mil dólares. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé.